Denzel Hayes Washington Jr. nació en Mount Vernon, Nueva York, el 28 de diciembre de 1954. Su madre, Lenis Line, era dueña y operadora de un salón de belleza, nacida en Georgia y criada parcialmente en Harlem, Nueva York. Su padre, Denzel Hayes Washington Sr., originario del condado de Buckingham, Virginia, era un ministro pentecostal ordenado que también trabajaba en el departamento de agua de la ciudad de Nueva York y en una tienda departamental local de S. Claim. Washington asistió a la escuela primaria Pennington Grimes en Mount Vernon hasta 1968. Cuando tenía 14 años, sus padres se divorciaron y su madre envió a Washington a la escuela preparatoria privada Oakland Military Academy en New Windsor, Nueva York. Más tarde dijo, esa decisión cambió mi vida, porque no habría sobrevivido en la dirección en la que iba. Los amigos con los que me juntaba en ese momento, mis compañeros de correrías, ahora han pasado tal vez 40 años combinados en la penitenciaría. Eran buenos chicos, pero las calles los atraparon. Después de Oakland, Washington asistió a la escuela secundaria Mainland High School en Daytona Beach, Florida, de 1970 a 1971. Washington tenía interés en asistir a la Universidad Tecnológica de Texas. Crecí en el Boys Club en Mount Vernon y éramos los Red Riders. Así que cuando estaba en la secundaria, quería ir a Texas Tech en Lubbock solo porque se llamaban los Red Riders y sus uniformes se veían como los nuestros. En cambio, obtuvo una licenciatura en Drama y Periodismo en la Universidad Fordham en 1977. En Fordham, Washington jugó baloncesto universitario como base bajo la dirección del entrenador PJ Carlesimo. Después de un período de indecisión sobre qué carrera estudiar y tomarse un semestre libre, Washington trabajó como director de artes creativas en el campamento de verano nocturno en el campamento Sloane YMCA en Lakeville, Connecticut. Participó en un espectáculo de talentos para los campistas y un colega sugirió que Washington debería probar la actuación. Volviendo a Fordham ese otoño con un propósito renovado, Washington se inscribió en el campus del Lincoln Center para estudiar actuación, donde fue elegido para los papeles principales en el emperador Jones de Eugene O'Neill y Othello de Shakespeare. Luego asistió a la escuela de posgrado en el Teatro Americano Conservatorio en San Francisco, California, donde permaneció un año antes de regresar a Nueva York para comenzar una carrera profesional en la actuación. Washington pasó el verano de 1976 en St. Mary's City, Maryland, en el teatro de repertorio de verano interpretando Wings of the Morning, la obra estatal de Maryland, que fue escrita para él al incorporar un personaje, narrador afroamericano basado libremente en la figura histórica de Matías de Sousa, de los primeros tiempos coloniales de Maryland. Poco después de graduarse de Fordham, Washington hizo su debut en la pantalla actuando en la película hecha para televisión Wilma de 1977, un docudrama sobre la velocista Wilma Rudolph, y tuvo su primera aparición en Hollywood en la película Carbon Copy de 1981. Washington compartió un premio obvio al Mejor Conjunto Distinguidos de 1982 por su interpretación de Melvin Peterson, soldado de primera clase, en la producción fuera de Broadway de la compañía de conjunto negro a Soldiers Play, que se estrenó el 20 de noviembre de 1981. En el verano de 1990, Washington interpretó el papel principal en la producción del teatro público de la obra Richard III de William Shakespeare. Mel Gussaud de The New York Times elogió a Washington como un actor de rango e intensidad, es experto en proyectar una sensación de rabia controlada. Ese mismo año, Washington protagonizó como Blick Gilliam en la película Mo' Better Blues de Spike Lee. Charles Murray de Empire elogió la actuación de Washington como una interpretación tensa del músico impulsado y como todas las películas de Lee, Mo' Better Blues es una verdadera obra de conjunto, y el nivel de las actuaciones es uniformemente excelente. Pero Washington y Lee, Lee merecen elogios adicionales. En 1991, Washington protagonizó como Demetrius Williams en el drama romántico Mississippi Massala, dirigido por Mira Nair, junto a Sarita Chowdhury. Ambientada principalmente en el Mississippi rural, la película explora el romance interracial entre afroamericanos e indoamericanos. El crítico Roger Ebert de The Chicago Sun Times elogió la química de los dos protagonistas escribiendo. Washington es un actor de inmenso y natural encanto, y forma una buena pareja con Sarita Chowdhury. Washington se reunió con Lee para interpretar uno de sus papeles más aclamados por la crítica, el personaje principal de la epopeya histórica Malcolm X, 1992. The New York Times le otorgó a la película La selección del crítico, con Vincent Camby declarando, en Denzel Washington también tiene un excelente actor que hace por Malcolm X lo que Ben Kingsley hizo por Gandhi. El señor Washington no solo parece el personaje, sino que también tiene el peso psicológico, la inteligencia y la reserva para darle a la película la emoción dramática. La actuación de Washington como líder nacionalista negro le valió otra nominación para el premio de la Academia al Mejor Actor. Ese mismo año, Washington estableció la productora Moondie Lane Entertainment. En 1993, interpretó al abogado que defiende a un hombre gay con SIDA, interpretado por Tom Hanks, en la película Filadelfia, 1993, de Jonathan Demme. Sidesound escribió, elegir a Washington como protagonista garantizó a la película La audiencia negra que, de otro modo, podría no haber tenido mucho interés en los problemas de un homosexual blanco rico con SIDA. Pero el SIDA es rampante en las ciudades, donde afecta no solo a hombres gay, sino a usuarios de drogas intravenosas y mujeres. Durante principios y mediados de la década de 1990, Washington protagonizó varios thrillers exitosos, incluidos The Pelican Brief con Julia Roberts en 1993, y Crimson Tide con Gene Hackman en 1995, así como la comedia shakespeariana Match Out About Nothing dirigida por Kenneth Branagh. En 1996, Washington interpretó a un oficial del ejército de Estados Unidos que investiga la ideoneidad de una comandante de helicópteros para recibir la medalla de honor en Courage Under Fire, junto a Meg Ryan. Variety escribió, todas las situaciones están palpable y convincentemente registradas a través de la interpretación indagadora, reservada y sensiblemente dibujada de Washington en un papel que, en otra época, podría haber sido interpretado por Montgomery Clift o William Holden. En los 57º Premios Globo de Oro en 2000, Washington ganó el Globo de Oro al mejor actor en una película dramática por su trabajo en The Hurricane. Washington fue el primer actor negro en ganar el premio desde Sidney Poitier en 1963. Mick Lasalle del San Francisco Chronicle declaró, Washington ofrece un retrato penetrante de la vida en su estado más extremo. Lleva al espectador a la mente de un hombre que experimenta confinamiento y privación física. Más profundamente, muestra cómo es lidiar todos los días con los tormentos de la rabia desenfrenada y la impotencia, la desesperación y la esperanza. En 2000, Washington interpretó a Herman Bowen, el entrenador de fútbol americano de secundaria en la película de drama deportivo de Disney Remember the Titans, que recaudó más de 100 millones de dólares en los Estados Unidos. Andrew O'Heir de Salón escribió, Washington es, por supuesto, la pieza clave de Remember the Titans, es un actor imponente en un papel imponente, y tan memorable como lo fue en The Hurricane. Washington protagonizó el thriller policial dirigido por Antoine Fuqua, Training Day, 2001, actuando junto a Ethan Hawke. Washington interpretó a Alonso Harris, un policía corrupto de Los Ángeles. Roger Ebert escribió sobre su actuación. Para Denzel Washington, es, un papel de villano raro, no se ve, suena ni se mueve como sus habituales personajes amables. Es como un monstruo de una película de terror, inquebrantable e implacable. Washington ganó un premio de la Academia al Mejor Actor, convirtiéndose en el segundo actor afroamericano en ganar la categoría después de Poitiers, quien recibió un premio honorífico de la Academia la misma noche. También recibió nominaciones para el Globo de Oro al Mejor Actor en una película dramática y para el premio del Sindicato de Actores por una actuación sobresaliente de un actor masculino en un papel principal. En 2002, Washington protagonizó el drama sobre el sistema de salud dirigido por Nick Casavetes, John Q, 2002, interpretando a John Quincy Archibald. Washington actuó junto a James Woods, Robert Duvall y Ray Liotta. La película tuvo éxito financiero pero recibió críticas mixtas, con críticos elogiando las actuaciones de Washington. Neil Smith de la BBC escribió, La credibilidad que existe proviene de la intensa y humana actuación de Washington y de los intentos sobresalientes de los actores secundarios por superar los roles estereotipados que les han asignado. Ese mismo año, Washington dirigió su primera película, un drama muy bien recibido llamado Antoine Fisher, 2002, en el que también coprotagonizó como un psiquiatra de la Marina. Stephen Holden de The New York Times elogió la dirección de Washington, escribiendo, El señor Washington muestra un dominio seguro de la narrativa cinematográfica en un estilo contundente y tradicional. Pero el aspecto más notable de su debut detrás de la cámara es su manejo brillantemente seguro de los actores. También elogió su actuación, añadiendo, Él, es tan reactivamente sensible que su actuación parece más vivida que actuada. Washington regresó a Broadway interpretando a Troy Maxson, junto a Viola Davis, en la reposición Defenses, 2010, de August Wilson. Ben Brantley de The New York Times escribió, El señor Washington tiene la naturalidad fluida que asociamos con los buenos actores de cine. Solo su rostro y postura brindan vislumbres fascinantes, y condenatorios, de las actitudes de Troy hacia su hijo de una relación anterior. Washington ganó el premio Tony al mejor actor en una obra de teatro el 13 de junio de 2010. Ese mismo año, Washington protagonizó The Book of Ellie, 2010, una acción drama post-apocalíptica ambientada en un futuro cercano. También en 2010, protagonizó como un veterano ingeniero de trenes en la película de acción Unstopable, sobre un tren de carga descontrolado, sin tripulación, y de media milla de largo, que transportaba carga peligrosa. La película fue la quinta y última colaboración de Washington con el director Tony Scott, después de Crimson Tide, 1995, Man on Fire, 2004, The Yabu, 2006, y The Taking of Pelham, 123, 2009. En 2012, Washington protagonizó Flight, por la cual fue nominado para un premio de la Academia al mejor actor por su interpretación de un piloto de avión alcohólico enfrentando una investigación por su parte en un accidente aéreo. Washington coprotagonizó con Ryan Reynolds en Safe House, donde se preparó para su papel sometiéndose a una sesión de tortura que incluyó el ahogamiento simulado. En 2013, Washington protagonizó Dos Guns, junto a Mark Wahlberg. De abril a junio de 2014, Washington interpretó el papel principal en la producción de Broadway del drama clásico A Racing in the Sun de Lorraine Hansberry, dirigido por Kenny Leon. El espectáculo recibió críticas positivas y ganó el premio Tony de 2014 a la mejor reposición de una obra de teatro. Ese mismo año, Washington protagonizó The Equalizer, 2014, una película de acción dirigida por Antoine Fuqua y escrita por Richard Benck, basada en la serie de televisión del mismo nombre protagonizada por Edward Woodward. Washington retomó su papel en su primera secuela, The Equalizer II, 2018, y en la tercera y última secuela de Equalizer III, 2023. En 2020, Washington produjo la adaptación cinematográfica de la obra de August Wilson Murray en his Black Bottom para Netflix, protagonizada por Chadwick Boseman y Viola Davis. La película fue dirigida por George C. Wolfe y recibió críticas positivas. Al año siguiente, interpretó al ayudante del sheriff Joe Deke Deacon en el thriller criminal The Little Things, actuando junto a Rami Malek y Jared Leto. La película fue lanzada durante la pandemia de COVID-19 y se estrenó tanto en cines como en HBO Max. En 2021, Washington interpretó al personaje principal en la adaptación cinematográfica de la tragedia de William Shakespeare, Macbeth. Washington recibió elogios universales por su actuación y fue nominado a varios premios, incluidos un premio de la Academia, un globo de oro y un premio del Sindicato de Actores. Ese mismo año, Washington dirigió el drama A Journal for Jordan, basado en las memorias A Journal for Jordan, A Story of Love and Honor de Dana Kennedy. Se estrenó ampliamente en cines el 25 de diciembre de 2021 y recibió críticas mixtas de los críticos. En 2023, Washington fue elegido para participar en el drama histórico épico Gladiator 2 de Ridley Scott, junto a Paul Mescal, Pedro Pascal y Derek Jacobi. La película es una secuela de Gladiator, 2000, de Scott. Ese mismo año, Washington actuó como productor en The Piano Lesson, la adaptación cinematográfica para Netflix de la obra de August Wilson del mismo nombre, protagonizada por John David Washington, Daniel Eddweiler y Samuel L. Jackson. En 2024, Washington se reunirá con Spike Lee para la película policial High and Low, un remake del filme de Akira Kurosawa de 1963 con el mismo nombre. La película será una producción conjunta con A24 y Apple TV más y también contará con Jeffrey Groy y Teilfenesh Jadera. Ese mismo año, se anunció que Washington regresará a Broadway interpretando el papel principal en una reposición de la obra de William Shakespeare Othello, junto a Jake Gyllenhaal como Iago. La producción comenzará en la primavera de 2025 y será dirigida por Kenny Leon, quien previamente dirigió a Washington en la reposición de Broadway de 2014 de A Racing In the Sun. El 25 de junio de 1983, Washington se casó con Paulette Pearson, a quien conoció en el set de su primer trabajo en pantalla, la película para televisión Wilma. Tienen cuatro hijos. John David, nacido el 28 de julio de 1984, quien también es actor y exjugador de fútbol americano, Katia, nacida el 27 de noviembre de 1986, quien se graduó de la Universidad de Yale con una licenciatura en Artes en 2010, y los gemelos Olivia y Malcom, nacidos el 10 de abril de 1991. Malcom se graduó de la Universidad de Pensilvania con un título en Estudios de Cine, y Olivia tuvo un papel en la película de Butler de Lee Daniels. Malcom está programado para debutar como director con The Piano Lesson, con Denzel produciendo y John David protagonizándola. En 1995, Washington y su esposa renovaron sus votos matrimoniales en Sudáfrica con Desmond Tutu como oficiante. Washington es cristiano evangélico pentecostal y miembro de la Iglesia de Dios en Cristo de West Angeles. Ha considerado convertirse en predicador. Washington declaró en 1999, una parte de mí todavía dice, tal vez, Denzel, deberías predicar. Tal vez todavía estás comprometiéndote. He tenido la oportunidad de interpretar a grandes hombres y, a través de sus palabras, predicar. Tomo en serio el talento que se me ha dado y quiero usarlo para bien. En 1995, donó 2,5 millones de dólares para ayudar a construir las nuevas instalaciones de la Iglesia de Dios en Cristo de West Angeles en Los Ángeles. Washington dice que lee la Biblia todos los días. Washington ha sido el portavoz nacional de Boys Girls Clubs of America desde 1993 y ha aparecido en anuncios de servicio público y campañas de concienciación para la organización. También ha sido miembro de la junta de Boys Girls Clubs of America desde 1995. Debido a su trabajo filantrópico con el Boys Girls Club, la escuela primaria AS-17X en Nueva York decidió nombrar oficialmente su escuela después de Washington. A mediados de 2004, Washington visitó el Centro Médico Militar Brooke Army, BAMC, en Forsham, Houston, donde participó en una ceremonia de la medalla Purple Heart, entregando medallas a tres soldados del ejército que se recuperaban de heridas recibidas mientras estaban estacionados en Irak. Washington también visitó las instalaciones de Fisher House en el fuerte, y al enterarse de que había superado su capacidad, hizo una donación sustancial a la Fundación Fisher House. Este programa se enfoca en construir y proporcionar hogares para el personal militar y sus familias sin costo alguno mientras reciben atención médica. Las otras contribuciones caritativas de Washington incluyen 1 millón de dólares al fondo para niños de Nelson Mandela en 1995 y 1 millón de dólares a Willie College para revitalizar el equipo de debate de la universidad. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, nombraron a Washington como una de las tres personas, los otros siendo los directores Oliver Stone y Michael Moore, con quienes estaban dispuestos a negociar la liberación de tres contratistas de defensa que el grupo mantuvo cautivos desde 2003 hasta 2008. Ese esfuerzo de las FARC fue infructuoso. El 18 de mayo de 1991, Washington recibió un doctorado honorario de su alma mater, la Universidad de Fortham, por haber logrado explorar de manera impresionante el borde de su talento multifacético. En 2011, donó 2 millones de dólares a Fortham para una cátedra de teatro dotada, así como 250 dólares para establecer una beca específica para teatro en la escuela. Washington también recibió un doctorado honorario en Humanidades de Morehouse College el 20 de mayo de 2007 y un doctorado honorario en Artes de la Universidad de Pensilvania el 16 de mayo de 2011. El 11 de octubre de 2021, el Ejército de los Estados Unidos nombró a Washington el Sargento Mayor Honorario del Ejército 2021 en la Conferencia Anual de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos por su trabajo con la Fundación Fisher House, proporcionando viviendas gratuitas para familias militares mientras reciben atención médica. El Sargento Mayor del Ejército Michael Agrinston presentó a Washington con el premio y dijo que Washington representaba todo lo que buscaba en el homenajeado de este año, humildad, dedicación a los soldados y respeto por el ejército. En 2022, Washington recibió la medalla presidencial de la libertad.